conferencia, pues pueden compartirles el link, todavía están ustedes a tiempo, todavía están a tiempo de que puedan compartir esta conferencia. Entonces, ahorita estamos enlazando a través de la página Guadalajara por la Paz, estamos esperando que se haga el enlace en vivo, y mientras tanto, damos acceso a quienes se integran aquí a la plataforma. Bienvenidos todos. Bienvenidos a todos. Y bueno, parece ya estamos en vivo a través de Guadalajara por la Paz. Bienvenidos a todos los que en este momento se van a empezar a conectar a través de Facebook. Bienvenidos en este día de sábado. Les comentábamos aquí en la plataforma que bueno, pues estamos probando cómo funciona la audiencia para las conferencias en sábado por la mañana, y bueno, pues parece que que va muy bien. Entonces, bienvenidos sean todos a esta interesante conferencia. Fíjense que lo que es el bienestar, ustedes seguramente han escuchado este término en muchos momentos, ¿qué es el bienestar? Fíjense que estudiosos de la educación emocional y diferentes psicólogos nos indican que bueno, el bienestar para cada persona es diferente. Lo que a alguien le puede ser benéfico, pues quizá a otro ser humano no. ¿De qué se trata? La psicología gestal, lo que es la terapia gestal, nos dice, realiza lo que sea para tu bienestar, pero que sea de una manera ecológica. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que tú elijas para tu bienestar no haga daño a tu ser, no haga daño a tu entorno y no haga daño a los otros. Y mientras esto sea de esta manera ecológica, bueno, pues será algo positivo para tu vida. Entonces, pues, ¿por qué les comento esto? Porque precisamente es el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar del bienestar para el ser, pero ¿cómo vamos a ver ese bienestar el día de hoy? Pues el artista que tenemos hoy como ponente nos hablará del bienestar a través del juego de la cultura de la paz. Es lo que nos viene a decir hoy el artista multidisciplinario Álvaro Cuevas, que es nuestro ponente del día de hoy. Y bueno, pues recordarles que esta conferencia llega a ustedes gracias al Ayuntamiento de Guadalajara a través de su Secretaría General, el Eje de Educación Emocional, y en esta ocasión está también participando el Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención de Jalisco AC. Es quienes se encargaron de construir este evento para que llegue a todos ustedes. Y en un momento más estará con nosotros el Secretario General del Ayuntamiento de Guadalajara, el Maestro Víctor Sánchez, en esta ocasión tiene una actividad, pero se va a unir con nosotros más adelante, que bueno, pues como ustedes saben y quien ya nos ha seguido, conocen que él es el, ahora sí que quien está detrás de todos estos trabajos, quienes nos permite, ahora sí que llevar este tipo de conferencias que nos da la apertura para que durante toda la semana tengamos temas interesantes relacionados con la mediación, educación emocional, cultura de paz, prevención de violencia, justicia, todos estos temas necesarios en este momento. Y bien, bueno, pues vamos a dar ya inicio porque ya está por aquí nuestro ponente listo y preparado, ya está por aquí Álvaro Cuevas, esperando ya el turno de que este espacio sea de él. Pero antes de iniciar, pues quiero ceder la voz al doctor Blas, también una pieza muy importante dentro de todos estos eventos y que bueno, pues hoy representa al Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención de Jalisco AC y que nos va a comentar un poco de cuál es la trayectoria profesional y artística de nuestro ponente del día de hoy. ¿Cómo ves nuestra ponencia del día de hoy, doctor? Bienvenido. Bueno, primero que nada, este, darles la bienvenida a todos ustedes a este evento importante. Es muy importante, valga la redundancia, decirles que la cultura de paz no solamente es el concepto de ir en contra de la guerra, sino que la cultura de paz es una metodología científica que tiene que ver con el autocuidado, tiene que ver con el desarrollo del arte, con los métodos alternos a los conflictos, tiene que ver con la filosofía de una concepción de vida sobre el tema de la paz y la no violencia. Es un conjunto, la cultura de paz es el resultado de una serie de estrategias metódicas que tienen que ver precisamente con el desarrollo del hombre. Aquí por eso es importante, algunos nos preguntaban, bueno, ¿qué relación hay en la cultura del arte con, perdón, la cultura de la paz con el arte? Es fundamental. En algún momento hasta podemos hablar desde la parte, lo que pasa en el cerebro cuando se empieza a generar el arte, las, hay sustancias químicas en el cerebro que disminuyen su potencialidad cuando se empieza a hacer actividad artística y entonces ahí ya también estamos hablando de cultura de paz. Hoy nos lo va a platicar nuestro invitado. Quiero darle la bienvenida a todos ustedes. Hay personas como señalamos hace un momento. Como Colegio Estatal Psicólogos, pues hemos tenido un trabajo muy intenso con el tema de la cultura de paz en Jalisco, la mediación. Y también hay que destacar, lo que quiero decirles es que uno de los fundadores de nuestro Colegio Psicólogos, orgullosamente, precisamente es el padre Francisco Ramírez. Si recuerda, usted fue el que dio el banderazo cuando empezamos los trabajos del colegio del colegio. Entonces aquí está nuestro amigo Joel Vega, que también ha escrito algunos libros. Hay varias caras conocidas que están en el tema de la mediación. La licenciada Guillermina, por ahí también la veo. Felicidades y muy bienvenidos a estos trabajos. Entonces, si me permiten, quisiera leer un poco del currículum de nuestro invitado de hoy. El maestro Álvaro Cuevas de Alba es artista multidisciplinario. Esto es muy interesante porque lo que estábamos hablando en un principio, los artistas ahora ya tendrán que meterse a cosas también científicas, a cosas que tienen que ver con la metodología y las disciplinas técnicas, no solamente artísticas. Por eso quiero pensar, a eso se refiere lo de multidisciplinario. Él nace en el año 77, precisamente aquí en Guadalajara, Jalisco, México, y es activista social con más de 20 años en la trayectoria que permea lo que es la filosofía esencial en sus obras, llevando a su máximo las huellas dactilares plasmadas en su código de identidad y simbología en sus pinturas, cuando la técnica es el huellismo. Por ahí lo veo. Hay varias esculturas aquí en Guadalajara del maestro Álvaro. Algunas están, por ejemplo, están en la plaza principal, en Zapopan, en varias entidades aquí en Guadalajara, podemos ver su obra artística. En la escultura ha transformado 12 toneladas de armas que le ha proporcionado la sederna y las ha transformado en cuestión de arte, hablando de la cultura de paz. Galerías urbanas con 19 esculturas ha formado aquí en Jalisco, ha tenido, tiene murales, ha fomentado los movimientos sociales en torno al, a su concepto muy particular que le llama todos dejamos huella. Este personaje para nosotros es muy importante porque ha sabido combinar el arte con la cultura de paz. Nos explicará el fundamento de esta metodología nueva que él está impulsando precisamente aquí en México. Entonces se queda con ustedes el maestro Álvaro Cueva y pues muchas gracias maestro por esta mañana que nos regalas de sábado y no dejamos de pensar que es sábado y que es de mañana. Podemos ponerle muchas ganas para aprender lo más que podamos, ¿no? Gracias, Blas, gracias. Gracias, Delia, gracias. Todas aquellas personas que generan y siguen cultivando precisamente diálogos, acciones, movimientos para poder empezar a generar lo que es una cultura de paz. La metodología, bien lo dices, es utilizada a través de una filosofía esencial. Esta filosofía está nutrida de corrientes filosóficas, de religiones, de pensamientos, sentimientos, ideas. Todo ello va agarrando y va tomando una forma en la forma en la que se plasma en todos dejamos huella. Es una organización donde somos seres que cultivamos tres campos de acción. Esos campos nosotros los tenemos denominado lo que es el arte, lo que es la educación y lo que es la salud. Esos nutrientes se van generando y van generando estos ecosistemas. La forma y la metodología de llevarlo a cabo es compartiendo. Entonces, la forma en la que me interesaría estar con ustedes es generar un diálogo más que un monólogo. Entonces, una parte de esto es, son ustedes y otra parte soy yo. Entonces, conjunto, empezamos a fusionar esos diálogos. Entonces, en cualquier momento pueden hacer preguntas y también de esa forma yo voy a estar preguntando y de ahí nos vamos nutriendo. Efectivamente, como se menciona, cada uno tiene su visión, cada uno tiene su mirada, cada uno tiene su sentir, cada uno tiene su escucha, cada uno tiene sus palabras o sus oraciones para pronunciar lo que es la paz. ¿Por qué empieza el juego? ¿Por qué el día de hoy nos metemos a jugar? O sea, ¿qué tiene que ver el juego con la cultura de paz? Bueno, el juego se comenta que tiene más de tres mil años. Entonces, es donde empiezan a tener esos registros, en donde el ser humano busca generar una formación y la formación del juego le permite una educación. Entonces, es la introducción al sistema, como nosotros lo percibimos. Hay una triada muy interesante, en donde consiste en tres cosas, básicamente, creo que no se alcanza, ¿verdad? Voy a sacar un poco más. Esta triada está conformada por lo que es el juego. Maestro, te dejamos de escuchar. Si nos abres tu micrófono, por favor. Les comento que son tres tres esencias que están conformadas en lo que es el juego. Es una triada que se conforma por lo que es el juego, el juguete y el modelo. Esta fusión es lo que nos permite la introducción al sistema. Si hacemos una retrospectiva, ¿cuál era nuestro juguete favorito? Me interesaría que lo empezaran a visualizar y se empezaran a conectar. Conectar con ese pasado que hoy puede ser su presente y muchos de ellos, esos juguetes hoy en día puede ser su futuro. ¿Qué me refiero con eso? Que cuando éramos niños idealizábamos en ese modelo. En mi caso, cuando jugaba, jugaba con monitos y jugaba con pinturas. Hoy en día, el modelo se convirtió en un artista. Vean quién es de ustedes, esos juguetes o el juguete con sentido les dejó una huella a ustedes. O sea, ¿cómo jugaban? ¿Cuál eran sus creaciones de juego? Ahí empezamos a meter lo que son las herramientas del juego. ¿Quién los introdujo a ese juego? ¿Quién los nutría y quién los bloqueaba? Ahí es donde empezamos a jugar y es muy interesante cómo se empiezan a formar las reglas. ¿Quién es el que pone las reglas del juego? ¿El adulto, los niños o es jugar? ¿Es una pelota, es una muñeca, es un carro? ¿Qué tanta conexión sigue con eso? A lo mejor deja de ser hoy en día lo que es nuestra forma de vida, pero muy posiblemente está conectado con nuestras pasiones, con nuestros hobbies, con nuestras actividades que nos liberan de otras acciones. para mí es importante empezar a reconocer con ustedes dentro de la filosofía cómo se forman en el ser lo que viene siendo el juego. Empezar a profundizar un poco más sobre la filosofía que es donde me interesa compartir con ustedes. Son seis campos que vamos sensibilizando al ser. para esa sensibilización hablamos que el ser está en el centro, tenemos la parte física, tenemos la parte sentimental, mental, espiritual, astral y akasha. Estos términos están utilizados para ver la forma del juego, ¿no? O sea, tenía peso, tenía medida, tenía color, lo tangible. En la parte sentimental hay un punto que viene siendo este, en donde se encuentran las emociones. este pedazo genera lo que es la conexión entre la emoción, está la parte física y la parte sentimental. Entre el sentimental y el mental se encuentran los pensamientos. Entre la parte mental y espiritual están las ideas. Entre la parte espiritual y astral está la existencia y lo que estamos hablando entre la parte astral y akashico se encuentra la esencia. ¿Qué quiero decir con la esencia? La esencia de manera natural es el ADN que tenemos todos, ¿no? Si hablamos del juego, ¿cuál es el ADN del juego? ¿Es ganar? Normalmente los juegos están hechos para ganar. Están creados para generar una competitividad. ese modelo se aplica al sistema que hemos creado a través de los años. ¿Cuántos juegos? Ahí sería la primera pregunta para ustedes. ¿Cuántos juegos ustedes han jugado sin ganar ni perder? El micrófono está abierto, me gustaría nutrir y saber cuáles son los juegos que han jugado ustedes en donde se deje de ganar y se deje de perder. Si juego fútbol hay un perdedor o hay un ganador. Si juego cartas hay un ganador o hay un perdedor. Díganme ¿cuál es el juego que han jugado sin ganar ni perder? El micrófono está abierto para ustedes. Buen día, soy la maestra Guillermina. En los juegos pues siempre se gana o se pierde. Pero yo pienso que en los juegos en los que no he ganado ni he perdido en los que he entrado con el ánimo nada más de jugar. No de ganar o de perder. ¿Hay un juego que ha jugado sin ganar ni perder? No. ¿Cuántos somos ahorita en la conferencia? Estamos en la conferencia. Somos 118 personas, maestro. ¿Cuántos somos ahorita en la conferencia? Sí, escucho. Bueno, bueno, perdón. Buenos días, maestro Sabit Yane de Sinaloa, servidor público de la Fiscaría del Estado, facilitador de mecanismos eternos. Pregunta, cuando te refieres a juego, ¿a qué juego te estás refiriendo? ¿A un juego en el que participamos como ser humanos en la vida cotidiana, ya sea un juego vaya de una negociación o en qué te estás enfocando para poderte dar mi punto de vista? En un juego en el que donde tú has participado, o sea, la pregunta es ¿algún juego en donde has dejado de perder y ganar y has jugado? Hemos construido en nuestro sistema modelos de ganar y perder. Pero un juego, perdón, maestra. Sí, sí, sí. Bueno, yo quiero el juego que hablas es en donde hay un equilibrio, ni pierdes ni ganas. Se juega nada más. La intención del juego es jugar. Jugar, pero queda el pelo de jugar. Es la creación, es decir, si yo tengo en mis manos un juguete que es juguete, ahí te preguntaría ¿has matado a alguien? No, en absoluto. ¿No? Ok. Vamos a tu infancia. ¿Has tenido un juguete de armas? Sí. Ok. Me imagino que has disparado. Sí. Entonces, ¿has matado a alguien? Pues, algún animalito. ¿Jugando? Claro. Entonces, mataste, intencionaste. Entonces, te convertiste en el modelo del asesino. En el juego. Estamos hablando del juego. Creamos un modelo de sistema a través de los años en donde nos convertimos en asesinos. ¿No? Está bien que juegues ¿qué era? Vaqueros. ¿Cuál era el otro? Indios. Indios. ¿Policías y ladrones? Pero el juego era matar. El modelo era matar. Te convertías en asesinos. Sí, eras de los buenos o eras de los malos. ¿Quién decide? Estás matando. Ese es, quiero ser inquisitivo ahí en esa pregunta. O sea, ¿cuál es el juego que hemos jugado a jugar sin ganar ni perder? Elaborar rompecabezas. Juego individual o juego colectivo. Rompecabezas para mí. Yo jugaba soga, mucho jugaba soga. Y en la soga juegas, participas, pero no ganas ni pierdes. Ok. Podría ser, podría ser, por ejemplo. ¿Cuál era el modelo ahí del juego de la soga? ¿Cuál es el modelo? Son tres. ¿Es juguete? O sea, el juguete vendría siendo la soga. ¿Sí? ¿Las participantes? El modelo. Cuando yo brinco, ¿cuál es el afán de brincar? Pues, hacer ejercicio y divertirte. Estamos creando el modelo. Somos creadores de modelos. Soy un artista, entonces, tenemos la oportunidad de un lienzo en blanco plasmar lo que nosotros querramos, ¿no? Si nosotros cultivamos juegos, introducimos al sistema, a los niños, a nosotros, ¿a qué jugamos? ¿Qué nos gusta jugar? ¿A la casita? A la casita, la mamá. A mí también me gustaba mucho la soga y yo creo que el modelo en todo caso sería como el sentirme libre, como si volara, pues. Entonces, estamos hablando, ¿se conecta? ¿Sería el volar? Sí. ¿El modelo es volar? Sí. Y respecto de juegos que he jugado que no se ganan y se pierden, pues, sí me ha tocado, tuve la suerte, pues, de hace años conocer una editorial que se llama Plumicornio, que justamente elabora juegos que en los que se impulsa más la cooperación pues que la competencia y en los juegos aprendemos y como compartimos experiencias y no hay esa lógica de ganar y perder. Hola, yo me gustaría dar mi punto de vista. Adelante, adelante. Ah, pues, yo pienso que lo que ahorita nos pretenden que lleguemos al punto en que culturalmente nos han enseñado a que siempre es ganar, independientemente de lo que dijo ahorita la compañera de la editorial, yo creo que eso ya es un material más avanzado, en un área más avanzada, pero culturalmente o la construcción social es que solo nos enseñan a jugar y hay que ganar, 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 independientemente del juego que sea. Gracias. ¿Puedo opinar? Claro que sí, adelante. Bueno, como yo lo entiendo, está hablando de que no necesariamente todos los juegos tienen que ser de ganar. Por ejemplo, como estábamos diciendo en el juego de la casita, se está dando un modelo a los niños y se está introduciendo. Ya no alcanzé a escuchar. Ya no te escuchamos. ¿Puedo nuevamente tomar la palabra? Adelante. Perdón, yo tengo, ah, tengo una duda, pero si gustan, es que quería ver si pueden repetirnos los seis aspectos que ahorita mencionó el maestro. Ah, muy bien. Que estudien en el juego. Sí, gracias. Se los repiten. Vamos, Sammy, ¿quieres comentar algo? Sí, me acuerdo que un juego con los tablas de chico. Hola, yo quiero comentar. Muy bien, ahorita María del Rocío después de Sabid. No sé si se acuerden, digo, no sé cómo se llama en Jalisco o en otras partes, el donde te tocan y tienes que corretear a los demás. La traes. Aquí le decimos la traes o la conea, algo así creo que se llama, la traes o la conea. Entonces, yo creo que es un juego en el que ni ganas ni pierdes, porque de cierta forma te toca a ti, más si tocas a un compañero y ese compañero o ese niño va y toca a otro, entonces, ahí es ni pierdes ni ganas porque pues te tocó, jugaste, correteaste, y pues quedaste igual, ¿no? O sea, independientemente te va a tocar en el momento dado del juego, la traes, pero aún así tú también tocas a otro, entonces, creo que en ese juego no pierdes ni ganas, ¿no? Digo, punto de vista. Sí, sí, claro, así es, eso es precisamente, mi intención ahorita va a ir a un punto, me gustaría nada más complementar lo que me estaban solicitando, perdón, es, profe, sí, lo que sería ser, podría ser, por ejemplo, el juego artista, el cantar, el tener el micrófono y cantar, pudiera ser el juego de roles, donde yo presento otro personaje, pero sin el afán de ganar un premio, sin el afán de, simplemente estoy escenificando, expresando el papel de alguien más. Es la representación del modelo. Exacto, o sea, donde juego a no ser yo, soy alguien más. Y no serán el sexo. Voy a, lo que me estaban solicitando, ahorita voy a complementar lo que han dicho, referente sobre el ser, como nosotros lo percibimos en la filosofía esencial, es parte física, parte emocional, parte sentimental, pensamiento, mente, idea, espiritualidad, existencia, astral, existencia y akashico. Esto es lo que vemos como aquí se encuentra toda la parte del ADN o la esencia del ser. En esta parte se encuentra la conexión con los demás y lo que nos fusionamos. En esta parte se encuentran las experiencias del físico, sentimental, mental, en donde se conjuntan. La parte mental en donde se conjuegan las ideas y los pensamientos, la sentimental, el pensamiento y las emociones. Y aquí se encuentra la parte física. Entonces, ahora, me interesaría, si ustedes están de acuerdo, que empecemos a ser creadores de un juego. tenemos unos minutos y que nos permitamos entre todos ser creadores. Si queremos ser una introducción, si queremos generar un modelo en donde podamos dejar huella, me interesa provocar esta conversación. ¿Cómo podemos crear un juego ya sea físico o ya sea virtual? ¿O ya sea un juego mental? ¿Un juego emocional? ¿Qué elementos tendrían para generar una cultura de paz? donde estés disfrutando lo que estás haciendo sin la necesidad de sentir ¿Cuál serían las máximas de cada uno de ustedes en una sola palabra? ¿Una sola palabra? ¿Cuál sería la máxima de ustedes en cultura de paz? Empatía. La implementación de valores dentro del juego. Convivencia. Armonía. Felicidad. Integración. Honestidad. Comida. Diversión. Empatía. Positivo. Es que escucha esperanza. Respeto. Equilibrio. Compañerismo. Disciplina. Solidaridad. ¿Qué les parece? Sinceridad. Unidad. Honestidad. Amistad. Respetar las reglas del juego. ¿Cuál sería? Operación. Operación. ¿Qué más? Inclusión. Convivencia. Unión. Compañerismo. Empatía. Trabajo en equipo. Diversión. ética. Ok. Ya tenemos los ingredientes y los elementos. Esos son nuestros materiales. Conceptuales. Porque son ideas. Perdón. Falta un elemento que es esencial en cualquier juego. No la emoción. El sentir la adrenalina de jugarlo. Amor. La diversión. Mi modo maestro Álvaro. Tú me los provocas y ellos traen muchas ideas. Así es de que. Tenemos unos ingredientes. ¿No? Sí. Vamos a empezar. Se dice. ¿Existen reglas? Vamos a meter reglas. ¿O deja de ser reglas? ¿La regla es que deja de haber reglas? No. No. Si hay reglas. Es que sin reglas. Puedo. No en juego. Claro. Blas. Adelante. Lo que pasa. Bueno. Yo. Desde la perspectiva de la psicología. Hay dos. Hay dos maneras de entender el juego. El juego para el adulto y el juego para el niño. Entonces. El error que se ha generado mucho es que el adulto. El juego para él es ganar y competir. El juego para el niño es experimentar. Conocer su medio ambiente y aprender del medio ambiente e incorporarlo. Entonces aquí lo interesante que yo te escucho es que hay que aprender entonces como adultos a recuperar el juego sin esa estructura de competitividad o esa estructura de estructura. Quiero pensarlo así. Pero lo que más me encanta de lo que estás diciendo es que hoy en día ya tenemos que entender que las ciencias son interdisciplinares. Siempre lo hemos venido comentando. O sea, ya nada más no pensar. O sea, ya no podemos pensar que la ciencia solamente es disciplinar. El pensamiento positivista. Sino que ahora estamos hablando de un pensamiento existencial también que es parte de lo que estás hablando. Entonces el juego también tiene elementos existenciales y hoy en día hablar de ciencia sin hablar de identidad existencial de la persona y de hablar de intangibles existenciales ya sería estar fuera de los nuevos paradigmas de la ciencia. Es correcto. Digo, lo que antes era ciencia si nos remontamos lo que hoy se comprueba como ciencia hace 100, 200, 500, 1000 años ¿qué hubieran dicho los científicos? Era brujería. Claro. Pues sí. Entonces éramos brujos ahorita seríamos los brujos si nosotros somos los responsables de crear este juego ¿no? De la existencia del ser después científicamente lo van a comprobar y decir ah, sí es cierto estos locos creadores hoy vamos a ser los creadores ¿no? Nos vamos a permitir crear un juego ese permiso entonces deberes de ser brujos vamos a ser creadores ¿cómo nos convertimos en creadores? Ustedes dieron los ingredientes ética, ilusión sismo cooperar diversión valor felicidad propósito empatía equilibrio solidaridad honestidad disciplina tolerancia emoción amor esos son los ingredientes ¿cómo los materializo? Maestro pero la diversión cuenta mucho ¿no? en lo que es el juego si no es divertido no es juego ¿para quién? es que sí, es divertido ¿para quién? eso es lo que ese es el ser lo que yo me estoy refiriendo vamos a hacer un juego para el ser ¿no? o sea el ser niño el ser adulto el ser mujer el ser el ser humano el ser humano o sea ¿de quién nos referimos? ¿qué pasaría si todas esas ideas los dejamos en ser? nada más en ser porque si ya estamos clasificando en ser color en ser entonces estamos en el físico esto es para para chiquitos para medianos para altos para bajitos para gorditos a ver empecemos a llegar a una esencia a una caja ¿no? el ADN del ser que lo que estemos haciendo sea estos elementos que dijimos para niños para grandes para adultos para ancianos para que el ser pueda vivenciarse manifestarse expresarse comunicarse pensarse sentirse que se vea proyectado en la dignificación dignificación de la persona es correcto ¿cómo empezamos entre nosotros en el tiempo que tengamos? ¿cómo creamos esto? y si no me hablan dejo mis datos y lo que me interesa es conocerlos a ustedes una idea de ustedes una idea se convierte pues se puede convertir el conjunto de ideas en una frase ¿bien está? una frase en una acción ¿bien está? en una forma de vida una forma de vida pueden cambiar muchas vidas muchas vidas cambian al sistema todo empezó de una idea ¿qué podemos idealizar para cambiar el sistema? con una sola idea ustedes son los responsables nosotros somos los responsables de lo que está sucediendo actualmente si nosotros queremos cambios hay que provocarlos y si el juego es la introducción al sistema ¿a qué estamos jugando? objetivos positivos seamos creadores en este momento vamos a crear reglas ¿cómo podemos construir un juego? un juego que deje huella para la humanidad imagínense que les dan la responsabilidad el día de hoy ustedes son los responsables para llevar esto ¿a dónde les gustaría la UNESCO? para que el juego de ustedes se convierta en patrimonio de la humanidad sea el juego que se comparten todas las escuelas el juego en donde introduzca al ser y lo sensibilice y le permita formarse desde su esencia ¿cuál sería ese juego? si ustedes fueran los responsables ¿tendríamos que ser generadores de proactividad social? ¿lo seríamos? yo creo que en el tema que habla maestro tendría que ver los pros y contras de ese juego y los contras modificarlos a positivo para luego concientizar a las personas que este juego va a ser algo un cambio de cultura ante la sociedad ante todos de una manera positiva concientizando a todo el ciudadano o a todo lo que incluye la sociedad para una mejora continua respecto al juego que se va a presentar con el COVID hay mucho inconsciente no se podría eso si ahorita la pregunta sería ahorita que dicen del COVID ¿no? ¿cuál es el bienestar del COVID? el miedo ¿el bienestar? el bienestar el bienestar yo creo maestro que el bienestar de todo esto viene siendo que anteriormente nosotros ahorita yo en lo particular en lo personal pues traigo en mi carro gel antibacterial pollitas con alcohol Lyson spray con alcohol o sea muchas cosas que no traía anteriormente entonces ¿qué es lo que ¿qué es? ¿qué es lo que también trato de hacer? no me gusta la información del COVID no me pongo a investigar qué estados qué países el punto vámonos al punto a la esencia ok su comentario ¿cuál sería el bienestar del COVID? que es un cambio de cultura para conscientes estar con la familia estamos en las reglas del juego cambiaron las reglas del juego antes podía salir ahora esa oportunidad nos cambiaron las reglas del juego si si nos están cambiando las reglas hay que empezar a generar es estar aislado es estar aislado ese es el juego es que al estar aislado contactas contigo cosa que comúnmente no se hace interiorizamos ok ¿cuál sería entonces el juego que nos permite ese bienestar? madurez oportunidad aprendizaje habla Carolina a ver me interesa provocarlos o sea reintentarnos reinventarnos reintentarnos ante las oportunidades que se nos abren porque son cambios yo escucho constantemente eso nos vamos a reinventar y la reinventada a ver quiero escuchar propuestas de ustedes reinventar el juego en específico una reinventemos el juego concientizar concientizar ¿cómo? ¿cómo hacemos el juego? ¿cuáles son las reglas de concientización? ¿cuáles son las reglas de concientización? de lo negativo de lo negativo sacar lo positivo es que lo primero es me vio a mí me identifico a mí me referencio a mí para poderlo espejear en el otro porque si no no se puede ¿cómo puedo jugar a conocerme? aceptándote primero aceptándote primero ¿me conozco? ¿joel? ¿te conoces? a ver ¿joel? aceptándonos conociéndonos conociéndonos y también como ya lo dijo maestro es aprovechar las circunstancias que se presenten y son te voy a hacer una pregunta te voy a hacer tres preguntas las tres preguntas son lo mismo ¿quién eres? como persona única y repetible desde tu esencia eso quiere decir lo que es tu huella la huella se dice que es única y repetible se forma antes del sexto mes de embarazo la misma formación al mismo tiempo se encripta antes de esos seis meses esa formación de la huella está conectada de manera cerebral así es que ahí todos somos únicos y repetibles mi pregunta sería ¿quién eres en esencia como huella única y repetible que no ha existido en el pasado en el presente ni en el futuro? segunda pregunta ¿dónde estás? tercera pregunta ¿cuál es tu deseo más profundo? y bueno pues recordarles que esta conferencia llega a ustedes gracias a la gente para la cara ok bien bueno ¿quién soy? soy Joel Vicente Martínez Vega ¿qué es tu nombre? soy voy a jugar un rato adelante adelante no adelante soy un ser humano ¿dónde estoy? yo también soy ser humano ¿cuál es la diferencia entre tú y yo? si somos seres humanos estamos igual estamos en las mismas ¿quién eres? como ser único y repetible ay caray esa es buena a ver ya estamos jugando ya estamos jugando acuérdate del diplomado Joel sí pues por eso es único y repetible ajá pero ¿quién quién es Joel? ¿es tu nombre? eso te lo pusieron ¿puedes repetir las preguntas por favor? claro que sí ¿quién eres? como ser único y repetible o sea como huella dos ¿dónde estás? y tres ¿cuál es tu deseo más profundo? ¿todavía jugamos más? no espérese espérese estamos jugando ¿no? eso es un juego ¿no? es un ser humano como comentas irrepetible con diferentes ¿pero está describiendo quién es? a ver vamos a dejar a Joel que diga quién es vamos Joel y carambas y eso es para todos no nada más para Joel es para todos ¿quién soy? como ser único y repetible en esencia ¿tendría que ver con mi sexo femenino masculino? no porque hay mujeres y hombres muchas ¿la diferencia nada más es el sexo? no entonces en realidad lo que estoy refiriendo vuelvo a hacer otra vez hincapié como seres únicos e irrepetibles ¿cómo contesto eso? es una huella la huella es la manifestación por eso hago huellas ¿no? es la identidad sí pues son líneas son líneas y marcas sí 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 pero ¿quiénes somos? exactamente Erika dice lo que nos diferencia de los demás sí pero estamos describiendo quién es Joel es para todos ¿sabemos dónde estamos? ¿sabemos cuál es nuestro deseo más profundo? Carlos dice la presencia de todo ok si está el todo ¿dónde está la nada? es que a cada pregunta te sale otra otra respuesta una pregunta otra respuesta claro estamos jugando estás en el aquí en el ahora esta pregunta me la hacía de niña ok entonces ya estamos entrando a la filosofía esencial somos emociones como seres únicos irrepetibles dice Brisa Rojo todos tenemos emociones el todo se encuentra dentro de la nada y la nada dentro del todo es esa eterna dualidad somos fractales del creador entonces somos ese fractal de Dios somos fractales de Dios se supone que sí bueno yo creo que sí ese es el supuesto o es estamos suponiendo ser no somos no somos fractales bueno sí somos fractales del creador somos la trascendencia ¿qué es el fractal? el fractal es un pedazo del todo donde ese mismo tiene la característica del más grande es decir el ADN si yo tomo una muestra de mi ADN o sea el cabello soy yo es como el mar y la gota es como el qué fractal el mar y la gota se desprende la gota del mar y dice yo soy el mar algo así y la ola dice yo soy el mar y el mar dice yo soy el mar ¿quién es quién? si la gota es una extracción del mar ¿en qué se convierte? ¿en gota? ¿o es el mar? ¿o es un pequeño pedazo? del mar el fractal vendría a ser la gota del mar ¿es las olas? ¿la gota? ¿son los arrecifes? ¿célula? ¿molécula? mente ¿somos la molécula de Dios? somos mente somos parte de él la mente de Dios somos mente somos todo lo mismo energía estamos hablando de todo el mente ¿en dónde está la nada? ¿en la mente? en mi cartera simplemente estoy jugando los estoy provocando a jugar y estamos jugando ese es el juego sí maestro en Guadalajara por la paz también están participando y nos dice Pau Martínez soy una persona con una historia única por lo cual me vivo aprendiendo y agradeciendo y a no juzgar a no temer lo que me sucede disfruto dar servicio trabajo y mucho darme una rutina linda de bienestar ¿qué opinas? dijo lo que no era pregunté lo que sí era todos somos eso todos somos eso entonces esa es la esencia o es la existencia si todos somos eso entonces todos somos existencia porque estamos existiendo ¿sí? mi pregunta es esencia otra vez ¿cómo? somos esencia somos esencia ¿de qué? ¿pero esencia de qué? ¿de qué? yo soy pensamiento mis pensamientos o sea nada más usted es pensamiento pues de la creación de yo la estoy viendo la estoy la molécula no es pensamiento que estoy viendo pero mis pensamientos son diferentes a los tuyos y ahí ya hay la diferencia eso es lo que me hace única mis pensamientos a diferencia de los tuyos y si estoy de acuerdo contigo entonces ya no somos diferentes ya somos iguales no simplemente hay empatía soy lo que he dejado en los demás soy lo que he dejado en los demás también somos las sensaciones de cada quien ¿no? porque nadie nadie hace lo mismo yo no quería yo lo más lo que quería es provocarles más preguntas a ustedes para que empiecen a jugar alguna vez no pues ya salimos con la crisis del que vivimos ¿alguna vez en qué nos convertimos? ¿otra vez cómo? profe alguna vez yo leí por ahí que alguna vez yo leí por ahí que somos el resultado de los que nos han amado ¿nos han amado? yo opino que no yo soy el resultado de los que me han amado entonces no soy el futuro o sea lo que yo pienso como visión entonces eso dejo de ser somos seres espirituales viviendo una experiencia humana entonces estamos en lo espiritual en lo físico entonces nada más estamos en vamos a divertirnos vamos a hacerlo más divertido vamos a divertirnos bueno ya nos estamos divirtiendo que es el punto de los juegos ah claro pues venimos a jugar ¿no? ok en crisis pero jugando entonces si me dicen soy un ser espiritual muy bien entonces estamos aquí ¿no? porque este es el espíritu aquí soy un caos soy un caos ok ok acá está el caos aquí está el caos aquí está la nada huele a frustración huele a qué huele a frustración eso es lo que huele ah entonces estoy en el físico oliendo somos todo ese circulito exactamente somos todo eso y que sigue acá ok somos ese circulito ah entonces hago otro dibujito y otro dibujito soy experiencia de vida soy experiencia de vida estoy convirtiendo esto emociones la cadenita en una estructura estás expandiendo una red va a terminar siendo una flor pero si esta red me conecto con otra más y con otra más y con otra más y me conecto con otra más y me conecto con otra más y con otra más entonces ¿qué soy? hacemos un entramado somos energía constante y cambiante totalmente energía entonces somos energía y la energía ¿qué es la energía? somos esencia de uno mismo infinitos entonces ¿quiénes somos? no, vamos a salir de aquí y ahora sí sin saber quién soy sí pero lo importante es que nos lo preguntamos nos estamos dando la oportunidad soy vida si soy vida entonces ¿dejo de ser después de la muerte? no no entonces ¿seguimos existiendo? ¿después de la muerte? sí sí porque la energía no se creen se destruye solamente se transforma pero si ya no estoy entonces ¿qué soy? energía ok esa energía si estamos hablando que somos amor A es sin y amor viene de muerte sin muerte entonces somos sin muerte porque la energía no se muere infinitos somos infinitos energía infinita ¿se han medido alguna vez la energía? no ¿la quieren medir? ¿jugamos a medirla? no ¿quieren medirla o no? ¿jugamos? sí sí ok a ver se los voy a dar en una taza maestra ¿pero qué somos? ¿qué somos? pues yo sigo jugando a ver esto es una taza ¿no? ajá sí medidora ¿se alcanza a ver aquí? sí ¿qué dice? 110 120 es correcto la energía medible ¿no? vamos a medir energías a ver qué tanta energía tenemos 110 ok ¿cuánto abarca la energía? 110 los huevos y una taza una entrada pues dependiendo dependiendo de la de la energía que metes en tu casa sea 110 o 102 20 un 440 no es así no sé para el aire acondicionado 440 frecuencia una transformadora ya conviertes más voltios una de la fuerza de la naturaleza fuerza planetaria ¿usted quién es maestro? un jugador estoy compartiendo con ustedes lo que he aprendido que me han enseñado soy el alumno yo de aquí soy el alumno ustedes son los maestros el maestro es pura energía positiva para hacer energía a ver entonces ¿es pura energía positiva? no no puede ser tiene que haber un equilibrio el átomo vamos a hablar de energía si estamos hablando que el átomo es el centro no es polaridad no puede haber nada más una si hay positiva y negativa ¿esto es energía? una forma no y también existe a ver nada más hay pura energía positiva no negativa negativa y con otra más yin, yang lo bueno, lo malo falta una siempre va a haber contrariedades neutral la neutra el equilibrio la idea entonces si estamos hablando de una energía 110, 220, 440 transformadora naturaleza planetaria ah, yo soy equilibrio yo también ah, bueno mucho gusto no, ¿qué somos? somos una somos energía solar ¿somos energía? dicen que somos polvos de estrellas ¿somos polvos de estrellas? polvos de estrellas esta estrella estamos hablando de universos universos hablaban también somos infinitos o somos nada ¿somos todo esto? ¿somos nada? un 110 una frecuencia 110 ¿qué significa para el ser? ser 110 una persona cotidiana que hace las cosas con una monotonía 110 monótono monótono tú entras, pones prendes, quitas apagas play ponle esto es monotonía 220 si yo agarro una monotonía las percepciones dejan de cambiar si yo aviento una moneda ¿cómo cae una moneda? ¿cuántas formas tiene de caer? dos ¿dos? no ¿seguro? muchas ¿cuántas? tres formas ¿cuál? águila sol sol y vertical ok diagonal canto denominado canto ¿no? entonces ya deja si estamos hablando que nada más existen dos estaríamos acá si decimos que existen tres entramos al campo de las posibilidades ¿es posible que cae de canto una moneda? sí entonces el día de hoy todos los que pensaron que era cara o sol deja de existir ese pensamiento a partir de hoy ya están en dos veinte si ese campo de las posibilidades constantemente les está excitando quiere decir que están en un cuatro cuarenta si esa excitación como emoción llega a un grado mayor y de permanencia se convierten en un transformador aquellas capacidades que pueden bajar a un cuatro cuarenta a un dos veinte o a un ciento diez pueden subir y bajar frecuencias ya una extensión de transformador ya viene unificación de la naturaleza ¿cómo se saca la energía de la naturaleza? si fuera agua ¿qué energía sería? hidráulica ¿fuera aire? eólica energía cinética del agua ¿fuera solar? entonces estamos hablando de energías de la naturaleza ¿no? que la utilizamos para meterlas en los transformadores y esto sucesivamente a bajarlas o estamos agarrando energía del planeta o estamos agarrando energía del sol o estamos agarrando energía del universo porque existen universos claro estos universos existen infinitos entonces ¿qué tiene que ver la segunda pregunta con todo esto? si decimos que somos energía ¿de qué energía estamos hablando? ¿somos energía ciento diez? ¿somos energía infinita? depende del nivel de energía es donde estamos variable energía variable en este momento ¿cuál es nuestra energía? pues las las ido aumentando lo que hemos ido avanzando por eso es estar sensibles en nuestra conciencia en cada momento que nos encontramos si yo traigo un rol y estoy en la casa me convierto en padre si estoy en el trabajo me convierto en artista si estoy en un público me convierto en un espectador la pregunta es ¿quiénes somos en todos esos roles? seres conscientes en todos los ámbitos donde nos encontremos ¿estamos conscientes? no siempre el rol que desempeñamos ¿estamos conscientes en dónde estamos? no ¿en cómo movimos frecuencia? no entonces la tercera pregunta sería ¿cuál es nuestro deseo más profundo? ah ese sí me acuerdo ¿eh? ¿el deseo más profundo? profundo tiene que ver con tu mayor carencia ¿es correcto? eso no se me olvidó es correcto ¿es lo mismo el todo que la nada? ¿quién contiene el todo? ¿la nada? la nada ¿o el todo contiene la nada? en la oscuridad nace la luz y de ahí sale todo todo es así pero si no existir luz no existiría la sombra no así es entonces sigo jugando estoy jugando entonces ¿dónde está la energía? si digo nada más que soy energía positiva no se puede entonces dejo de tener energía porque no hay polaridad ¿es correcto? entonces ¿dónde está mi oscuridad? si nada más quiero ver mi parte de luz ah entonces nomás estás jugando a ser luz entonces dejas de ser energía porque no estás combinando la polaridad la polaridad ¿qué estamos jugando? hacer autoconocernos el juego de la filosofía esencial a crear encontrar ¿creadores? sí somos el sueño y el soñador entonces somos creadores entonces estamos en el ensueño más allá ya me mario ¿ya marié? no estaba muy divertido claro que somos creadores porque somos energía y pensamos y lo que pensamos lo podemos llegar a manifestar y así si lo logramos entender el día que lo realmente lo integremos a lo mejor lo vamos a ir modificando todo está integrado todo el tiempo estaba hablando de esa integración toda la información de integración se las acabo de pasar entonces más bien el conocer más fuerte y poder ayudar a los demás algo así ¿nos podemos ayudar a nosotros? es que eso es lo primero tenemos la capacidad nosotros de subir nuestra energía sí lo único que sé que no sé nada pero él sabía que no sabía ajá en la medida en que más sabía que no sabía ¿dónde viene el saber? él supo un todo el autoconocimiento porque lo probó supo decir que no era nada porque posiblemente se encontró a un nivel a un punto de infinitos llegó más de la ignorancia que dijo soy un punto o soy un átomo de ese ser entonces en realidad sí sabía una vez que se reconoce uno a sí mismo empieza a poder tener el autocontrol de todos esos elementos que somos ¿somos el autocontrol? ¿por qué entonces nos enojamos? no yo creo que es un aprendizaje ¿por qué reaccionamos? si les digo a ver puedo jugar muy osado en este juego muy osado muy atrevido ¿quieren que juegue así o sigo jugando como he jugado? ¿jugamos a ser osados? ¿sí? con todo ¿con todo? sí ¿cierto? sí ok ¿cuánto tiempo nos queda para jugar el todo y el nada? con todo ¿sí? ¿con todo? ok ¿cuánto tiempo nos queda? maestro los vemos tan interesados están tan interesados y el desenlace lo están esperando tenemos tiempo para jugar es una frase es una frase y con eso me puedo despedir vamos a darle ¿sí? a darle sí échale adelante adelante ¿cómo va? todo lo que les dije es una mentira todo lo que les dije es una mentira siempre lo sospeché me habla mi jefe estaba jugando eso sí les digo todo lo que les digo pónganlo a prueba y ustedes sabrán y podrán reconocer si lo que les dije es cierto o es pura mentira ¿qué nos han hecho creer? la verdad cruda ¿qué nos han hecho creer? ajá ¿en qué hemos creído? la construcción ¿en nada? ¿en todo? ¿nos dijeron quiénes éramos? nos han inculcado y nos han sembrado el quiénes somos ¿vamos a romper paradigmas? es la idea entonces todo lo que les dije desaparece de su mente ¿cómo si ya se lo sembré? no es cierto ¿te has sembrado todo lo que les dije? sí ya les dije una idea o sea les voy a decir quiénes son ustedes son el deseo más profundo ¿somos qué? el deseo más profundo su deseo más profundo ¿cómo es su deseo? es su intención ¿cómo es su intención? es su voluntad como es su voluntad son tus actos y como son sus actos será su destino ¿lo podrías volver a repetir despacio por favor? ya lo dije estaba jugando no dije nada ya se me olvidó ah claro pues quieren que lo repita lo repito eres tu propio deseo eso dijo tú eres tu más profundo deseo ¿cómo es tu deseo? es tu intención ¿cómo es tu intención? esta acción me preguntan el por qué alguien dijo el deseo más profundo proviene de tu carencia más profunda tú eres la carencia todo el tiempo estamos careciendo todo el tiempo nos estamos nutriendo todo el tiempo nos estamos alimentando todo el tiempo así es o sea sin darnos cuenta estamos respirando claro sin darnos cuenta tomamos agua somos los únicos animales que tomamos agua sin tener sed los únicos animales que comemos sin tener hambre entonces llenamos carencias sin estar insatisfechas vamos a una fiesta y no tenemos sed y seguimos tomando ya sea agua ya sea un refresco de cola ya sea vino y seguimos tomando sin control podemos generar eso lo que es una adicción y nos seguimos metiendo adicciones en eso nos convertimos en deseos profundos en carencias profundas disfruten sensibilícense dejen de pensar lo que les dije nos va a poder ya nos sembró la semilla directo a terapia con la maestra Delia es correcto búsquense encuéntrense deleitense odiense amense regáñense regáñense vivan compativos con ustedes vivan muéranse renazcan sean la mejor versión de ustedes así es si pueden si pueden si no pues la peor es lo mismo maestro una vez escuché una pregunta y me hizo reflexionar y creo que ustedes es la persona que nos puede ilustrar en esto que sentido tiene la vida para usted para un ser humano que sentido la vida tiene sentido una palabra te lo puedo definir una palabra si orgasmo ok el orgasmo si te transformas en un orgasmo en la plenitud eres expansión eres todo y no eres nada te vas y te vienes al mismo tiempo donde estás te vas o te vienes las dos y para todos lados al mismo tiempo sin estar estando es juego de palabras pero es una filosofía la vida si es cuando hablaba de excitación en el 440 es llegar al orgasmo o sea levantar la mayor frecuencia de un ser humano es cuando ahí se viene el esperma y cuando está conjuntando es como uno más uno es igual a uno ¿no? o sea un cuerpo y otro cuerpo se unifican para ser una pareja y en ese orgasmo crean uno más uno es igual a tres se crea la vida a veces se crea la vida a veces a veces pero es la intención ¿no? el dejar una semilla que es permatozoide viene la semilla animal es eso dejas una semilla entonces en una sola palabra sería orgasmo ok gracias qué excelente conferencia tuvimos el día de hoy excitados y orgasmeados todos sí gracias gracias excelente disfruten maestro excelente ponencia tienes bastantes comentarios aquí en la página de Guadalajara por la paz quiero leerte algunos y también tenemos solo unos minutos para si quedó todavía alguna pregunta más algún comentario si alguien le quiere preguntar algo más al maestro tenemos unos minutos este por aquí Humberto te dice maestro excelente ponencia nos hicieron ustedes nos fuimos y nos venimos al mismo tiempo todos qué tal una ponencia totalmente diferente donde ustedes dice el maestro hoy fueron los maestros nos dice por aquí Silvia nos cuestionamos y si sirve muchas gracias maestro le dice por aquí le dice por aquí Silvia Noemí dice wow qué buenas frases nos dice por aquí Alma gracias Irma mil gracias Jovita excelente ponencia y luego dice Noemí wow me quedé en shock por este sentido de vida que habrá descubierto por ahí Noemí no nos dijo no nos compartió por aquí qué fue lo que descubrió Almarellano dice a dónde vamos nadie sabe eso nos dice ella nos dice por aquí Lore excelente maestro Álvaro como siempre María Bazanilla nos dice filosofía existencial felicidades maestro y Yasmín Morquecho nos dice excelente juego maestro Álvaro felicitaciones tienes y nos preguntan por aquí que creo que ya se lo habían preguntado maestro pero es una pregunta muy reiterativa profe usted quién es soy quien soy todas mis consecuencias presentes pasadas futuras vistas dejadas de hacer y sin hacer eso somos todos también ahí bien en la caja pondría lo sé quién soy es igual quién soy cada uno de nosotros sabemos quiénes somos la forma de manifestarnos es precisamente esa parte de de orgasmo es la acción o es el momento en donde afloramos nuestro más grande ser todas al mismo tiempo cuando hablaban o decían de que esos puntos es cuando nos abrimos cuando expandemos y podemos generar y dar frutos ese es el momento donde se crea la divinidad son momentos de luz donde puedes ver en un niño en una muerte la divinidad ¿no? todo eso al mismo tiempo es el momento donde donde deja de estar Cronos y entra Kairos ¿no? o sea Kairos es es el Kronos es el que cronometra el tiempo Kairos es el que quita el tiempo es atemporal y donde entra Zeus todos al mismo tiempo son los momentos divinos en donde podemos reconocernos o reconocer a los demás esa divinidad esa creación ese fractal ese momento eso es magia somos magia maestro otra vez porque bueno yo me he fijado que que esta pregunta de quienes somos quien soy que voy a ser en el futuro obviamente se enfoca en los adultos ¿qué pasaría si fuéramos como los niños que viven sin preocuparse de eso? eso es la belleza de ser niños ese es el juego el juego es para jugar ¿no? entonces un niño tiene por eso tiene demasiada energía ¿no? ¿y qué pasaría si sin estar ¿qué pasaría si qué? ¿qué pasaría si tú como adulto vives así vives sin preocuparte quién eres y solamente disfrutas y vives tu momento tu estar aquí magia magia sucedería la magia del ser aflorando al mismo tiempo serías feliz sucede lo que suceda es feliz sería todo al mismo tiempo serías todo porque puedes ver la maldad vista desde una forma a veces la vemos como nada más el punto pero si vieras todos los sucesos de esa persona yo tuve la oportunidad de estar haciendo servicio social en cárcel y me preguntaba y quería cuestionar a los presos ¿no? de por qué mataban ¿no? la gente pues ¿por qué matas? o sea es como como reclamo ¿no? o sea mi intención era como un ¿por qué matas? y cuando me sensibilizaba en toda su historia de vida lo único que te puedo decir es que mejor me quedaba callado porque digo ver todo lo que que vivió todas las huellas que pasó sería muy duro juzgar ¿no? entonces el quién eres era el que juzgaba ¿no? y el que cuando me sensibilizo me doy cuenta de quién es el otro entonces me conecto con eso y digo híjole pues simplemente empatizo ¿no? pero como hemos creado reglas entonces pues él está en la cárcel ¿no? porque generó lo que hay normatividad ¿no? entonces por eso hay que poner de cierta manera ciertas reglas para poder convivir y y estar traspasando esos límites ¿no? o sea pero si es importante ir acompañando a cada uno de nosotros a la infancia lo que tú mencionas ¿qué les estamos dejando a los niños? o sea ahorita con esos encierros con esas sensibilidades es importante ser creativos ¿no? o sea estar pendientes de ellos vernos nosotros en ellos en los niños entonces somos humanidad ¿no? entonces ¿cómo empezamos a sensibilizarnos nosotros para estar aportando a través de la historia? yo creo que son momentos que van a marcar y estamos marcando la historia dentro de la organización todos dejamos huella lo estamos haciendo creemos así como decía el doctor Blas en la filosofía esencial la filosofía esencial nos va a permitir sensibilizarnos dar herramientas dar instrumentos para ser tocados en esa sensibilidad sensibilizarnos de quiénes somos dónde estamos y qué deseamos entonces para mí es un placer compartir constantemente estas herramientas estos juegos estas palabras para poder sembrar soy un sembrador que crea a ser un artista con maestrías en inteligencia emocional que se tiene pero mi intención es llegar a la sentimentología que es un estudio de es una filosofía donde donde se vive que es lo que nos interesa ¿no? vivir más que estudiar es vivirlas sentirlas entonces pues es estar compartiendo con ustedes hoy fueron 100 personas ciento y tantas personas al rato puede ser una persona pero el dejar huella y tocar como me han tocado muchas personas nos hace ser quién somos excelente seguimos jugando ¿verdad? sí excelente excelente maestro y pues puedes ver por aquí por el chat todos los comentarios que te están dejando por ejemplo Abelina nos dice excelente ponencia muy buena oportunidad para la reflexión y conciencia del ser un buen tema y una buena reflexión en sábado por la mañana ¿no les parece? también por aquí nos dice Carolina gracias Álvaro me felicito por haberte conocido y escuchado Hilda nos dice no podemos juzgar debemos considerar la historia de vida del otro para poder intervenir como profesionales hacia un mundo mejor y maestro ¿dónde te pueden localizar todas estas personas que bueno muchos de ellos ya te conocían pero hay quienes nos están viendo ahorita por la página Guadalajara por la Paz los que por aquí es la primera vez que te escuchan ¿dónde te pueden localizar tus redes sociales tu obra ¿dónde la pueden apreciar? digo si quieren contactarme de manera directa en un whatsapp o llamarme mi celular es el triple tres ciento sesenta y siete once treinta y dos es mi celular redes sociales pueden contactar triple doble u albarocuevas punto com si es de la organización todos dejamos huella es punto com lo pueden checar también en lo que es oficial todos dejamos huella en instagram o en facebook todos dejamos huella son algunos donde nos pueden estar localizando y si hay interés en seguir creando en seguirnos alimentando en conjunto pues es un placer escucharlos y llegar a confrontaciones para esa sensibilización gracias maestro y comentarles que lo que hace muy muy interesante la ponencia aún más del maestro álvaro cuevas es que todo esto también tiene mucho que ver con su historia tiene mucho que ver con su ser entonces él no nos habla solamente de una parte teórica sino que nos habla en todo esto desde una vivencia personal entonces eso lo hace aún más valiosa toda su información maestro y doctor Blas estás por ahí tienes algún comentario alguna pregunta queremos escucharte bueno primero que nada pues agradecerte álvaro este momento de la mañana que nos hiciste así como que reflexionar y lo más importante es comprender mucho de lo que hablas en cuanto a que no solo somos no solo somos materia y es un concepto que hemos estado defendiendo desde hace mucho tiempo la interdisciplinaridad de la existencia de los seres humanos pues está desde una parte existencial y una parte material hemos estado muy inmersos cuando hablamos de aspectos educativos en hablar de aspectos de conocimiento lo que algunos autores le llaman la educación bancaria está asimilando información 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 y pareciera que la inteligencia solamente es un atributo del conocimiento y de la información y entonces ahorita nos damos cuenta que tú nos metiste a otra información otra información que no nos educaron y se llama existencial se llama información existencial es decir es donde estás preguntándote preguntas básicas como ¿qué estás haciendo aquí? y esas preguntas pues en nuestra vida nos las hicieron saber en la escuela y cuando nos metíamos a preguntas existenciales nos tachaban como filósofos como hippies y ahora nos estamos dando cuenta que en la nueva educación moderna pues tenemos que meternos a la vida existencial es decir una persona que se quiere meter a la cultura de paz a la mediación si no tiene conocimientos de sus habilidades de sus conflictos emocionales de su historia personal pues imagínate qué va a pasar si se pone enfrente de una persona que tiene más o sea el mediador o el o el el interventor en cultura de paz trae más conflictos que el que quiere ayudar pues entonces va a estar va a estar complejo el el tema no y aquí en por ejemplo lo que pasa mucho en la mediación es que se ha centrado mucho en la parte jurídica y en la parte psicológica hay que abundar en este tipo de aspectos también porque por ejemplo la cultura de paz es una filosofía la mediación es una filosofía y que tiene que ver con elementos existenciales antropológicos filosóficos también no solamente es estar haciendo convenios y convenios no es introducir a la sociedad el concepto de la cultura de paz y te reitero me da gusto pues que nos pongas a este tipo de reflexiones porque esto que estás fomentando Álvaro también es inteligencia pero no es una inteligencia que nos enseñaron en la escuela entonces es por eso que cuando haces esas preguntas pues este a muchos nos pones como que a a decirnos esto donde me lo enseñaron si a mí solamente me dijeron que tenía que memorizar repetir y repetir las teorías que otros dijeron dígate qué chistoso o sea yo tengo que hablar lo que otros dijeron tengo que hablar lo que me dijeron que tenía que decir y tenía que repetir lo que me dijeron que repitiera entonces nunca hubo un una 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 materia en donde nos acercaran a buscar cuál es el sentido de estar aquí sentados o estarte escuchando y me gusta que lo manejes como juego para que desestructures mecanismos de defensa que algunos van a decir ay es que este es mucha información existencial no es un juego que te va llevando algo que se le llama en la ciencia se le llama la serendipia o sea la serendipia es resultados esto que acaba de ser el maestro Álvaro aunque no no lo crean tiene bases científicas porque la serendipia es es una metodología desde el pensamiento cualitativo donde da resultado a cosas inesperadas entonces el juego siempre te va a llevar a cosas inesperadas y las reflexiones filosóficas como esta te van a llevar a cosas inesperadas y a eso se le llama serendipia entonces yo los invito a que chequen cuál es la metodología de la serendipia y se van a dar cuenta que es enfrentarnos a cosas que no estaban previstas que nos íbamos a enfrentar pero nos tenemos que enfrentar entonces yo de antemano pues muchas gracias Álvaro si hay algún otro comentario yo les quiero decir que este también ahorita hay un tenemos un un chat donde estamos mandándoles información sobre actividades en el es un chat que hablas perdón es un chat que versa sobre el tema de la cultura de la paz entonces quienes quieran recibir información de todos los eventos que estamos realizando de todo lo que estamos ejerciendo por parte pues del ayuntamiento maestro Víctor Sánchez que es el autor y coautor intelectual de estas actividades les vamos a poner el teléfono quien se quieran inscribir a ese chat nada más manden su su comentario quiero pertenecer al chat de cultura de paz y este los vamos a incluir y les vamos a hacer llegar toda la información de las conferencias que hay en los talleres hay gente muy interesante que participa en este chat y bueno pues este déjenme ponerles el teléfono ahorita y no sé si algo más quieras comentar este compañero compañero Álvaro gracias 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 por la oportunidad de de abrir estos diálogos para poder seguir avanzando en esta en este cultivo en esta cultura y seguir sembrando más huellas en cada uno de nosotros gracias Delia gracias doctor Blas gracias a todas aquellas personas que hacen y forman parte de estos programas porque es lo que viene a cambiar al mundo de estas acciones un saludo a Víctor Sánchez y tenerlo presente gran amigo gracias y a todos ustedes en que se dieron la oportunidad del tiempo de compartir este momento ¿no? un momento de la eternidad muchas gracias maestro muchas gracias este tenemos aquí más comentarios maestro Álvaro muchas gracias por esta plática creo creo una serie de preguntas existenciales pero de las mejores conferencias a las que he entrado dice Edgar Aguilar muchas gracias este gracias por ese comentario y también este nos dicen por aquí cariñosos saludos gracias Álvaro gracias a ustedes excelente ponencia interesante felicidades de Lorena Castillo excelente charla dice también por aquí Miguel Eloy muy interesante me quedo con gran enseñanza dice Lore Castillo y muchas gracias a todos los que dejaron por aquí sus comentarios gracias a ustedes ya les puso por ahí el doctor Blas el número telefónico también decirles que ahí además de cultura de paz por supuesto que tenemos temas de educación emocional invitaciones también además ustedes saben educación emocional mediación cultura de paz pues ahora sí que son temas que están íntimamente ligados y maestro Álvaro recibe una disculpa por parte del secretario general del ayuntamiento de Guadalajara que en este momento bueno tiene una actividad hicimos todo lo posible porque pudiera estar aquí presente para darte las gracias personalmente pero nos dice que no ha podido salir de su reunión sin embargo te manda una sentida disculpa dice que ya te contactará después pero te deja por aquí un reconocimiento muy interesante que te hacemos llegar maestro en agradecimiento por tu presencia por tu tiempo este por tu conocimiento y por mostrarnos el día de hoy una manera diferente de jugar y como pues ya lo ha dicho el doctor Blas pues una forma diferente de conocernos sabemos los que nos encargamos de el trabajo en salud mental que los problemas que se suscitan en muchos momentos en los seres humanos es precisamente se desprenden de esa frase o de esa pregunta ¿quiénes somos? entonces tú hoy nos vienes a dar todo una cátedra y mira tenemos dime doctor si me permite nada más comentar algo que probablemente no tengan ustedes ese dato porque no es un área o a lo mejor área de algunos de los psicólogos de aquí quiero decirles que está subiendo de manera alarmante los suicidios en Jalisco quiero decirles que están subiendo los casos de depresión de manera alarmante tan es así que se están empezando a generar programas de educación emocional programas de salud mental de intervención en crisis y quiero decirles que estos problemas emocionales y estas situaciones de crisis emocionales que se están generando en las personas quiero informarles que es en su mayoría por problemas de tipo existenciales por problemas de tipo emocional es decir nosotros regularmente como les decíamos en un principio pensábamos no sé si oye ahí algo raro escuchas doble escuchas doble ya se está oyendo mi conciencia ya se está oyendo mi conciencia entonces entonces no sé lo podemos quitar porque si me saca de balance pero bueno lo que les quiero decir es que estos temas existenciales es el resultado por el cual muchas personas se están empezando a suicidar y muchas personas están cayendo en la depresión ¿por qué? porque al no tener una claridad de cuál es el objetivo existencial que tenemos pensamos que la vida material la vida se sustenta en aspectos materiales solamente en aspectos de conocimiento y quiero decirles que este modelo ya se agotó ese modelo de pensar que primero tengo y luego soy ese modelo ya está agotado y se los decimos profesionalmente ya está agotado en el mundo por eso ahorita las ciencias están siendo interdisciplinares y se están acercando a preguntas como las que está haciendo el compañero Álvaro ¿quién soy? porque son preguntas que me llegan a pensar que me llevan a tener un sentido de ser y un sentido de dónde estar nosotros llevamos 18 años en el tema de la clínica y no nos había tocado ver tantos casos de depresión como se están registrando hoy en día ¿por qué? porque la gente tenía la apuesta a que lo material a que el dinero a que las cosas exteriores tenían peso y ahora que no las tienes y tienes que estar en tu casa y te tienes que relacionar con tu esposa con tu hijo y hasta con tu perro tienes problemas porque ese conocimiento deja de tener validez y entonces tienes que entrar a otro tipo de preguntas que son las preguntas que el día de hoy nos hicimos reitero muchas gracias Álvaro e invitarlos a estar en comunicación a todas las actividades que está haciendo el eje de educación emocional que dirige la maestra Adelia Pérez por instrucciones del maestro Víctor Sánchez quien es el que dirige todos estos programas pues ojalá estemos en comunicación y hacerles llegar esta información que les decíamos están preguntando están poniendo ahí en el chat que los agreguemos no en el chat no necesitan mandar un mensaje al teléfono para agregarlos al chat de Cultura de Paz muchas gracias Álvaro muchas gracias a todos los asistentes muchas gracias doctor Blas y ahora sí maestro Álvaro Cuevas bueno pues a nombre de nuestro presidente Ismael del Toro a nombre del maestro Víctor Sánchez Orozco y como parte del eje de educación emocional pues hago entrega de este reconocimiento que dice el gobierno de Guadalajara a través de la Secretaría General otorga el presente reconocimiento a Álvaro Cuevas de Alba por su valiosa participación como ponente en la conferencia el juego de la cultura de paz para el bienestar del ser Guadalajara Jalisco 20 de febrero 2021 firma nuestro presidente Ismael del Toro Castro y por supuesto nuestro secretario general el maestro Víctor Manuel Sánchez Orozco que como ya lo había comentado maestro Álvaro te envía un saludo y bueno dice ya contactará contigo para darte las gracias personalmente y les envío un saludo a todos ustedes muchas gracias maestro Álvaro gracias gracias a todos y bueno pues con esto damos por terminada esta conferencia no sin antes maestro decirte que bueno si es está bien estás invitado a todos los eventos del eje de educación emocional sabes que próximamente tendremos el diplomado la segunda tercera edición ya del diplomado en educación emocional por parte del ayuntamiento de Guadalajara esperemos poder contar con tu presencia maestro en esta parte del claustro docente sería para nosotros un honor y pues muchas gracias a todos ustedes los que estuvieron aquí en la plataforma Zoom y muchas gracias a todos los que nos siguieron a través de la página Guadalajara por la paz la próxima conferencia que tendremos será en sábado también el próximo sábado 27 y bueno pues les adelantamos que vamos a tener un ciclo de conferencias que se titula Universidades Unidas por la educación emocional la educación emocional la mediación para lograr una cultura de paz tendremos rectores de diferentes universidades hablando de la importancia de trabajar materias como educación emocional cultura de paz mediación en toda la comunidad universitaria y de qué manera esto impacta en la sociedad entonces les pedimos estar atentos a todo este ciclo de conferencias y bueno pues están también las redes del maestro Víctor Sánchez Orozco ustedes lo pueden encontrar como Víctor Sánchez en Facebook también ahí él está siempre publicando información muy interesante del gobierno de Guadalajara además de todos estos programas y bueno por supuesto también está la página Guadalajara por la paz pues bueno con esto nos despedimos y ahora sí nos vemos hasta la próxima muchas gracias gracias hasta luego feliz sábado gracias maestro gracias muchas gracias y a preguntarse de conferencia saludos a todos felicidades de su existencia gracias gracias empiecen a preguntarse de su existencia sí así es excelente pregunta a continuar con el abordaje gracias para que ya no le den tanta importancia a lo material chavos así es así es excelente gracias adiós adiós javid que nos visitas desde dónde cuento desde sinaloa guasave saludos hasta allá javid gracias por sintonizarnos muchas gracias manuel gutiérrez muchas gracias por estar presente gracias por seguirnos brisa roberto analía aquí estamos por aquí muchas gracias gilberto gabriela que estaba muy ahí muy atenta todo el tiempo igual que fermín y maría antonieta muy pendientes bueno isabel muy participativa ahí con el maestro igual que javid igual que imed muy participativos que bueno carla noriega también por ahí gracias gracias a todos gracias a todos por estar aquí y cómo vieron el horario en sábado les pareció bien más tranquilo verdad más a gusto y a mí excelente se me hizo más fácil el nombre de compras pero excelente aquí me aventé toda la conferencia oye maría ahí es donde ando haciendo tus preguntas digo tus compras haz las preguntas sí ya hice mis comentarios sí ya he hecho mis corras no y mi aprendizaje que me llevo eres lo que eres ya entendí porque tengo sobrepeso no puede ser eres el de eso no es grande ay no 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 sigo aprendiendo muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos excelente sábado gracias doctor blas abrazos igualmente bye bye